Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal Como el segundo vídeo de hoy amigos y amigas como ayer apoyasteis bastante el vídeo de top 10 operadores Que debes usar algún día de R6 antes de dejarte jugar a R6 e irte a jugar al parchis Hoy amigos y amigas vuelve la segunda parte, en este caso top 10 operadores atacantes que debes usar en R6 Así que como digo chavales ya sabéis que un like, una suscripción te agradece muchísimo Dejarme un poco en la descripción cuáles son para vosotros 10 operadores que más os gusten utilizar en vuestro día a día de juego de R6 Y por supuesto suscribiros al canal que es totalmente gratis y estamos a nada de esos 50.000 suscriptores Y bueno antes de empezar con el vídeo quería anunciaros una pequeña serie que empezará dentro de poco Que en este caso será la segunda parte de analizando errores de suscriptores Para ser concretos analizando defensas de suscriptores En este caso lo único que quiero y en lo que va a consistir la serie Es que vosotros me paséis al correo que está abajo en la descripción Una partida ranked por supuesto en vuestro rango actual Donde esa partida empiece en defensa y vamos a ver y vamos a analizar las defensas Que se hacen en diferentes rangos del juego En este caso empezaremos desde el rango más bajo hasta uno de los rangos más altos del juego Así que como Dios si os interesa y me queréis mandar una partida abajo en la descripción Así que si os mola la idea y os apetece mandarme alguna partida como digo abajo en la descripción Tenéis el correo donde me podéis mandar la rank que tenéis en este caso Que como digo empiece en defensa Para ver cuáles son las defensas que suele hacer la gente en cada rango de R6 Así que como digo no me entretengo más si os dejo con el vídeo Ya sabéis correo abajo en la descripción Mándame vuestra partida chavales Vamos allá Pues ya estaré por aquí chavales La verdad que este vídeo viene repleto de información La verdad que va a estar bastante bastante entretenido Y sobre todo con personajes recientes Y personajes que son historia de España Y del juego en general Así que amigos y amigas Empezamos por uno Pero ahora que ha salido Esta misma temporada Estamos hablando de flores Pues si chavales Estamos hablando de flores Un personaje que lleva bastante poco tiempo Dentro del juego Y quieras o no lo tiene que probar Si o si es un personaje muy pero que muy divertido Y por eso lo pongo en este top Lo debéis de comprar Lo tenéis que comprar Simplemente por la risa Porque es un personaje Con el cual te lo vas a pasar muy bien Y como digo tarde o temprano Te lo vas a acabar comprando Os lo recomiendo que lo compréis Es de los pocos personajes De este vídeo que recomiendo De verdad que os lo compréis Podéis hacer lo que queráis Pero es que os lo vais a pasar Muy pero que muy bien Sobre todo por la habilidad que tiene No parece que estamos en el Call of Duty Literalmente parece esto El RxD del Code Y como digo cada vez Pues más vamos haciendo personajes De este estilo Que la verdad que está Súper bien que esté Este tipo de personajes Dentro del juego La verdad que también Aportan algo bastante bastante bueno Al equipo La ronda etcétera etcétera Flores de hecho Es un personaje bastante bastante bueno Pero sobre todo Muy pero que muy divertido Y debéis Tenéis que probar Si o si queráis o no Así que como digo Como primer personaje De top 1 En este caso De este vídeo Os dejo Con flores Este operador Argentino Con ese RxD Que estamos en el Code Vamos a por el top 2 Vamos allá Como top 2 Un personaje que Conocese sobra Salió hace bastante Bastante poquito Y como digo Es uno de los que más Utilidad tiene Por parte de su habilidad Es una cosa De locos Un armamento Muy pero que muy bueno Y pienso que la verdad Que es muy divertido Pero jugando en equipo Efectivamente chavales Estamos hablando De cero Este atacante Que la verdad Que tiene una utilidad Impresionante Por la cantidad De cámaras Que tiene En su habilidad La verdad Que es un personaje Que pienso Que puede ser Muy divertido Y muy guapo Jugarlo en equipo Por eso lo pongo Dentro de este top Y la verdad Que me gusta bastante A ver el armamento Como bien estáis viendo En pantalla El nuevo arma Me gusta muchísimo Por la cabencia Que tiene Pero por supuesto En este caso Lo de las cámaras La cantidad de cámaras Que tiene este personaje Como habilidad Te da una cantidad De información Y una cantidad De juego Y de diversión Por parte de este personaje Que no te la da Ningún otro atacante De los que hay A día de hoy Dentro del juego Entonces es por eso Por lo que pongo a cero En este caso En este video En este top 2 Y es por eso Por lo que Lo denomino Uno de los personajes También Más divertidos Porque pienso Que en este caso Jugarlo con amigos Tiene que estar Muy pero que muy guapo Porque sobre todo Estás en todo momento Con un montón De información Entre las manos Quiero decir Tienes un montón De cámaras Más luego Los dos drones Que tú tienes De por sí No sé Tienes un montón De información En tu cuerpo Por así decirlo Que cero Pero sé que es cierto Que en un futuro Comprarlo Porque la verdad Que está bastante Bastante guapo Tanto el armamento Como la habilidad Entonces En este caso Este top 2 Se lo queda cero Por supuesto ¿Quién no? Por cierto Que me he dado cuenta Con el anterior clip En este vídeo Vais a ver Bastante a Pablo Chiquito La verdad Que todos estos clips Son de vídeos Que he subido a YouTube Que están subidos Y públicos A mi canal de YouTube Los he cogido Todos de ahí Por eso Hay muchos Donde está El Pablo Chiquito De 2020 A lo mejor Pero bueno A lo que vamos En este caso Top 3 De operadores Que tenéis que utilizar Comprar En un futuro Por supuesto Tenía que estar 100% Este operador Si que es cierto Que lo recomiendo muchísimo En este caso Ace Este personaje atacante Que digamos Que a día de hoy Es meta Es un personaje Que se utiliza muchísimo Con una habilidad Muy pero que muy buena Con un armamento La verdad Que muy pero que muy bueno El AK A mi De manera personal La verdad Que me gusta bastante Y por supuesto Como digo Es un personaje Que a día de hoy Se utiliza bastante Quiero decir La habilidad Como support Ace Es un personaje Que se utiliza mucho Un personaje pues Que también Es diferente A Ivana Y a Zermite Y creo que debéis De probar Y que tenéis que Comprar en un futuro 100% Quiero decir Es un personaje Que tarde o temprano Yo creo que va a ser El que va a destronar Ya lo está empezando De hecho A Ivana Y a Zermite Me parece El mejor support Sin ninguna duda El mejor Breacher Sin ninguna duda Que hay En R6 Y pienso que Más oye pasando El tiempo De R6 Vienen sacando Nuevos personajes Etcétera Etcétera Pienso que Ace Va a convertirse En un operador Mejor Porque le va a favorecer Muchas otras cosas Que a lo mejor A Ivana O a Zermite No le favorecen Tanto Entonces por eso Pienso que Ace Es un personaje Muy bueno Es un personaje Que en un futuro Tenéis que probar 100% Porque os va a gustar Muchísimo Así que bueno Top 5 Finalizado Top 4 Perdón Que yo ya no sé Ni dónde me meto La verdad Bueno Un personaje Como Top 4 He metido a un personaje Que lleva ya Bastante tiempo En el juego Un armamento Bastante Bastante Complicado De utilizar Una habilidad Que Comparando Con el armamento Es bastante Simple y sencilla De utilizar Pero es un personaje Que Keras o no Lleva muchísimo tiempo En el juego Y siempre ha tenido Un pick muy bueno La verdad que siempre Lo ha utilizado La gente Y efectivamente Estamos hablando De back Pues si chavales Back Un operador Que como bien he comentado Lleva bastante tiempo En el juego Siempre se ha utilizado Bastante Porque Keras o no Una habilidad Muy sencilla Un armamento Que aunque sea Complicado de utilizar Antes tenía la coja Imaginaos Aunque sea un armamento Complicado de utilizar Es muy buena El arma principal Que tiene ahora Ahora con la mira 1.5 La verdad que está genial Y siempre He sido un personaje Que está Que ha sido un personaje Muy pero que muy bueno Y super super antiguo Quiero decir Estamos hablando De un personaje Que lleva en R6 Pues desde las primeras Temporadas Y que la verdad Que siempre se ha utilizado Siempre le ha gustado A la gente Y que yo Recomiendo que utilicéis Porque la verdad Que se pueden hacer Bastantes cosas Bastante guapas Con este personaje Está muy pero que muy guapo Tanto el armamento Como la habilidad La habilidad A cercas distancias También pega bastante Las cosas como son Y sinceramente Pues los recomiendo Que tarde o temprano Os lo pilléis Lo probéis Y ya que tal Pues bueno Me decís Me decís Si os ha molado o no Como top 5 He puesto a un personaje Muy versátil Un personaje que yo A día de hoy Utilizo bastante Que está hecho Por y para cortar Rotaciones En este caso De defensores Muchos de vosotros Ya sabréis De quien estoy hablando Pero si En este caso Top 5 Como top 5 Nomad Que decir de nomad Chavales Un personaje Que está super bien Un personaje Que recomiendo muchísimo Que en un futuro Probéis Porque la verdad Que bueno Junto a Greenlock También es un personaje Que me mola muchísimo Que juego Prácticamente casi todos los días Son dos personajes parecidos Porque tienen una habilidad Muy pero que muy parecida De hecho los dos Tienen un armamento Muy pero que muy bueno En este caso Nomad pues pesa Menos kilos Es un poquito más ligera Que Greenlock La verdad Pero siguen siendo Dos personajes muy buenos Siguen siendo dos personajes Que sirven para lo mismo Y la verdad Que están genial Pero bueno Hablando de nomad La verdad que tiene un armamento Muy pero que muy guapo Es super versátil Este personaje Sinceramente Puedes pillarte Lo que tú quieras De su armamento Los dos Son buenas opciones La verdad que mola muchísimo Es un personaje Que recomiendo mucho Y la verdad que Nomad junto a Greenlock Y fíjate que a Greenlock No le ha puesto en este top Pero es que como son Prácticamente iguales Las recomiendo muchísimo A la par Porque es que Mola mucho Sinceramente Como top Sí chavales Es un personaje Que me habéis visto muchísimo Utilizar tanto en vídeos Como en directo Es un personaje Que me encanta Sobre todo Para rusear En este caso A los defensores Un personaje Que está Hecho para eso Vaya En este caso Muchos de vosotros Ya sabréis De que personaje Estamos hablando Efectivamente De no Yo creo que estaba claro ¿No? Chavales Tenía que estar Este personaje En este top La verdad que me lo he pasado Muy bien Con este personaje Yo creo que ahora Mirándolo así más Tal Yo creo que ha sido Con el personaje Que mejor me lo he pasado Jugando ¿Eh? Porque te lo juro Que yo soy muy de Sepillarle la espalda A los defensores Jugar así Con el silencio Tal No sé qué Con el sigilo Y luego meterme al site Y en 5 segundos Ganar la ronda Porque he pillado 3 defensores De espaldas No sé La verdad que me encanta Este personaje Es una auténtica locura Me habéis visto utilizarlo Muchísimas veces Tanto en vídeos Como en directos Y seguirá siendo Una auténtica locura Me seguirá gustando Y no sé Es una auténtica pasada La verdad Como top 7 He pillado a un personaje Que a lo mejor No estáis muy acostumbrados A saberme jugar con él La verdad que yo mismo También lo digo Lo digo tal cual Es un personaje que Cada tiempo que he ido pasando Del juego Y cada vez Que han ido metiendo Más personajes Yo creo que lo he ido Dejando más de lado Porque es bastante fácil Hacerle counter Hay personajes que me gustan Más aparte de este Pero sí que es cierto Que tiene su toque Tiene su punto positivo Y tiene su punto divertido Y es por eso Por lo que lo pongo En este vídeo En este caso Estamos hablando De Jin Sorprendentemente Jin La verdad que No sé cuánto tiempo Llevo sin utilizar Este personaje Pero sé que es cierto Que cuando lo sacaron La verdad que me eché Unas risas Muy grandes Con este personaje A día de hoy También se pueden hacer Wow ¿Os acordáis vosotros Cuando estaba lo típico Que ponían la carga En la ventana Y antes de que explotase Tú te metías Dentro de la ventana Tal no sé qué Explotaba Y tú entrabas Con el timing perfecto No sé Esas cosas con la Jin Se ponían a hacer mucho Porque su habilidad Era mucho de lucear Tal no sé qué La verdad que Molaba muchísimo Y no sé Siempre me ha parecido Siempre me ha parecido Un personaje muy guapo Pero sí que es cierto Que al tiempo Que ha ido pasando Creo que lo he ido Dejando de lado Por eso mismo ¿No? Porque hay Muchísimos operadores Que puedo hacer lo mismo Realmente O operadores Y más Que son mejores Que ella Y es por eso Por lo que No recomiendo Que la compréis Pero sí recomiendo Que la utilicéis En un futuro Porque la verdad Que por lo menos Para echarte una risa Esa se está ¿No? También tiene Esa escopeta Quiero decir A lo mejor Flasheas al equipo entero Y te puedes hacer Una esa escopeta En cuestión De 5 segundos No sé Esas cosas La verdad Que se siguen manteniendo Y mola bastante Que en este caso Con Jinx Las puedas hacer ¿No? Este personaje Es el que más gracia Me hace Sinceramente No sé Es que me pongo A pensarlo Y aparte El clip Es el perfecto Que justo Me ha salido Esta mañana Jugando con unos colegas Por la puta cara No sé La verdad Que me parece Muy gracioso Este personaje Lo tenemos todos Lo conocemos todos Viva Lucia Joder La madre que me parió En este caso Estamos hablando De Fuce Pues sí Fuce Amigos y amigas El terror De los rehenes Bueno De locos La verdad Un personaje Que tenéis que utilizar Para echaros unas risas Quiero decir Te cuesta 500 chapas Lo tienes casi gratis Por así decirlo No sé La verdad Que mola muchísimo El clip Pues tampoco dura mucho Pero la verdad Es que me hace mucha ilusión Ponerlo en este top Porque es un personaje Histórico Al lado de Tachanka En verdad No sé por qué No he puesto a Tachanka En este top Bueno No me Tapo me eches mierda Quiero decir He puesto a Fuce Que ya es mucho ¿No? No sé Pero está muy guapo Este personaje Está súper chulo Me encanta Si os queréis Echar una risa Si sabéis utilizarlo Y tirar su habilidad De verdad Que va a ser impresionante Porque se pueden hacer cositas Con este personaje A día de hoy Y lo recomiendo mucho Que lo utilicéis Ojo porque pasamos ya Con el top 9 Creo que es No me acuerdo Ni que topamos Top 9 Amigos y amigas Llegamos ya Al top 10 Casi Bueno a ver Como top 9 Un operador Clásico Un personaje Clásico Un personaje Que a día de hoy Utiliza todo el mundo Que lo conoce a día de hoy Todo el mundo Que este sí que recomiendo Que compréis Porque os pasa Es rentable que lo compréis Y más cuando sois Gente pues que Sois agresivos Un poquito Que también pues más o menos Sabéis jugar al juego Tal No sé qué Es un personaje Que mola mucho Es un personaje Que la verdad Que tiene un armamento Impresionante Efectivamente Estamos hablando De Sofía Que decir de Sofía No chavales Es un personaje Que estáis hartos No de verlo Que lo utilizo siempre A ver Es un personaje Que me encanta Es un personaje Que recomiendo muchísimo Que utilicéis Que compréis Y no os quedéis tanto A ver no creo Vale pero Habrá gente Que tenga la mentalidad Tan cierrada Que piense En este caso Que Ash Es muchísimo mejor Que este personaje Y no se lo haya comprado Ni por eso mismo Quiero decir Hay gente aquí Para todos colores Vale Hay gusto Para todos los colores Pero sí que es cierto Que Y es respetable Quiero decir Pero darle una oportunidad A este personaje Pienso que Cuanto más va pasando El tiempo Más se va comiendo Sofía A Ash 100% Y más que ahora Ash Tiene pues Claymore Como gadget La verdad que Sofía le pega Cuatro hostias A Ash La deja en el suelo Y literalmente Se va tomándose Un Malibu con piña Que decir de este personaje Es que es impresionante Es impresionante No Ya no es divertido Es que Es divertido Es bueno Es Tiene todo Este personaje Tiene buen armamento Tiene buena habilidad Es divertido Te hacéis una paja Te hacéis otra Es impresionante Quiero decir Os lo recomiendo De verdad Que lo pilléis Recomiendo que de verdad Lo probéis Que le deis un try Y que vais a ver Que en este caso Es mucho mejor que Ash O si no Pues simplemente Probarlo Porque realmente Habrá mucha gente Y esté súper cerrada De mente En el sentido de que Ash es mucho mejor Y como me gusta tanto Ash No pruebo otra cosa A ver amigo Chill Quiero decir Hay otras cosas Vamos actualizando el planeta Vamos actualizando los operadores Ha nacido Zocía La nueva era Quiero decir Es impresionante Este personaje Y ya como top 10 Chavales Para acabar Este vídeo Ya sabéis que un like Una aseguración Pues se agradece muchísimo Me encanta hacer este tipo de vídeos Así que ya sabéis Si queréis que vuelvan Este tipo de vídeos Ya no solo de personajes Sino de armas O lo que sea Apoyarlo con un buen like Suscribiros todos Que es totalmente gratis Y como digo Si veo bastante apoyo En este tipo de vídeos Seguiré haciéndolos Que la verdad Que como digo A mi me encanta De manera personal Así que como último Pero no menos importante Top 10 El último atacante El último operador En este caso Estamos hablando De Maverick Este personaje Lo he elegido por vosotros Que lo sepa Es nada En verdad es broma Sinceramente a ver Que opinar De Maverick Un personaje que está súper bien Un personaje que desde que salió Siempre se ha utilizado Poco a poco Se ha ido Pues cambiando el juego A raíz de muchísimos cambios Y a raíz de este personaje Por supuesto Es un operador Que mola muchísimo Con un armamento Muy pero que muy guapo Muy divertido Muy de jugar en equipo Por supuesto Con un armamento Muy guapo Que como digo Me gusta muchísimo Hasta la pistola Me gusta la verdad Para que os hagáis una idea Y bueno Tiene hasta granadas Quiero decir Lo tiene todo este personaje Chavales Por aquí Acabamos este Top 10 Operadores Que aconsejo Que en un futuro Utilicéis Ya no digo que compréis Sino que Antes de dejar Antes de desinstalar El R6 Recomiendo que los utilicéis Que la verdad Que os vais a pasar Un buen momento Con estos personajes Y con vuestros colegas Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Estaremos de aquí A unas 2 horas 2 horas y media En directo Así que tú Que me estás viendo Estate atento al canal Activa la campanita Que es totalmente free Y como digo Espero que os haya gustado Me encanta hacer estos vídeos De nuevo Gracias por el apoyo Gracias por el cariño Y ahora sí que sí Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo directo Chao